La hora cero para Nicolás Petro con la justicia. Este lunes arrancan las audiencias preparatorias al juicio. La defensa del hijo del presidente Gustavo Petro solicitó aplazar la diligencia tras advertir que no tenían la totalidad de las pruebas. Nicolás Petro quiso ausentarse de la diligencia programada para este lunes ante el juez que llevará su proceso hasta la condena o absolución. Sin embargo, ese juez fue claro y toda solicitud, duda o planteamiento se debe hacer en el marco de las diligencias, de manera presencial. La audiencia preparatoria para su juicio sigue adelante y todo debe marcar tarjeta. Este lunes y martes se fijaron como fecha para las audiencias preparatorias. Se trata de las diligencias donde la Fiscalía y la defensa mostrarán sus cartas para enfrentarse en juicio. ¿Cuáles son las pruebas? Los documentos y los testigos que se prepararán para demostrar por la Fiscalía que Nicolás Petro incurrió en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, mientras que por la defensa demostrar su inocencia. Sin lugar a dudas, la ficha más destacada en el arsenal de pruebas de la Fiscalía Pesla y Vázquez, la esposa de Nicolás Petro. Fue ella quien firmó un principio de oportunidad para convertirse en testigo contra el hijo del presidente Gustavo Petro. Ella entregó su versión, pero también las pruebas que advierten como el exdiputado del Atlántico se convirtió en un nuevo rico. El trámite del proceso se cumplió en orden y con la celeridad que otras investigaciones envidiarían. Nicolás Petro está a las puertas de un juicio y se expone a penas superiores a los 18 años de cárcel. En contravía de su defensa está su propia voz, los audios, mensajes y correos donde él mismo revela detalles de la estrategia para recibir millones en efectivo, guardarlos y gastarlos. Cuando él me da ese obsequio, mi situación personal empieza a fracturarse y a raíz de esa fractura de mi situación personal, vivo una especie de bloqueo a nivel de gobierno y la gente me empieza a bloquear. Entonces ya no me buscan como me buscaban para pedirme favores. Realmente el señor Rovalio no logró nunca pedirme algo, ni yo hacerle un favor, dijo Nicolás Petro. Para esta diligencia la defensa Nicolás Petro advirtió que no había recibido la totalidad de los elementos probatorios que fueron enunciados por la Fiscalía y además ellos tampoco habían completado la recuperación de evidencia. La necesaria para argumentar su estrategia de defensa, la misma con la que advirtieron que su primera aceptación de cargos fue un impulso fallido, consecuencia de supuestas presiones de la Fiscalía, del estudio de los elementos materiales probatorios que hasta el momento ha descubierto en la Fiscalía y han sido estudiados hasta ese momento, dado el importante volumen de información entregada por el ente persecutor. La defensa solicitó audiencia de búsqueda selectiva en base de datos, la cual correspondió por reparto a juzgado 18 penal municipal con función de control de garantías, explicó la defensa de Nicolás Petro. Resulta apenas obvio que la defensa intente demorar el inicio del juicio, por cuanto la Fiscalía se encuentra lista para insistir ante el juez de la ciudad de Barranquilla que deben condenar al hijo del presidente de la república por dos delitos. Las evidencias resultan contundentes y muy difícil desvirtuar, cuando en ellas aparece el propio Nicolás Petro. La misma defensa ya habían dispuesto a algunos recursos y hasta nulidades que no surtieron efecto por la justicia.